Hola de nuevo, aquí estamos en el último día, hoy es viernes 13 de marzo. Aquí tenemos al grupo de iniciación, hemos bajado ya desde arriba del todo lo que es el Beleta 2 y aquí estamos viendo a los niños como están siendo ya capaces de encadenar las curvas. Por lo tanto, objetivo principal, prioritario para que ellos puedan ser autónomos y por lo tanto que puedan seguir esquiando de una manera pues mucho más libre. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un grupo, este grupo es el de día, este grupo es el que va un poquito peor de todos pero bueno, ya están bajando, por lo tanto, perfecto, es lo que quieran los niños, subirse a la silla, bajar y disfrutar del esquí. Así que bueno, que veáis, cada uno que busque a su hijo por donde puede ir y nada, haremos más otras tomas. ¿Vale? Ayer tuvimos un pequeño percance, por eso no hay vídeo y hemos pasado del miércoles directamente a hoy viernes. Pero bueno, espero que os sirva para ver un poquito pues eso, por donde vamos. Bueno, hasta la siguiente.